Ayer fue que la vi, después de tanto tiempo que se fue de aquí Ya sé que fue ese poco que me dio su amor, pero es que para mí Se me hace siglo y medio sin poder probar la miel De aquel pan al divino que tiene en sus labios color carmesí Me vieron muchas ganas de salir corriendo y echarme en sus brazos Y oír a que te quiero, al que me tuvo siempre tan acostumbrado Besar esa boquita y decirle te extrañé Pero eso era imposible, me guardé las ganas, venía junto a él Y me acordé del tiempo tan hermoso y loco, el que ayer pasé a su lado Y si eso se acabó, no ha sido por su culpa, he sido yo quien le ha fallado Se la podría pelear al hombre que hoy feliz la lleva de la mano Pero él es barco libre, navega en mar abierto Y yo ya estoy anclado El día que la miré, sentí algo muy adentro que no había sentido Se me metió en el alma, en la mente, en la piel y en todos mis sentidos Pero la conocí cuando ya había tejido En otra rama un nido, y ese amor entonces ya estaba prohibido Y me acordé del tiempo tan hermoso y loco, el que ayer pasé a su lado Y si eso se acabó, no ha sido por su culpa, he sido yo quien le ha fallado Se la podría pelear al hombre que hoy feliz la lleva de la mano Pero él es barco libre, navega en mar abierto Y yo ya estoy anclado ¡Suscríbete al canal! Gracias.